El corrupto está quedando mal visto. El corrupto está quedando mal visto. Su frase, la que escuchamos antes, fue tendencia. Generó al menos dos hashtags que refieren a estos dichos. En un contexto complejo que vive México, pero un presidente que habla de un pueblo feliz, 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 cuando en redes sociales los ciudadanos, aquellos que votaron por él o no, hablan de los niveles históricamente altos de violencia, de una crisis de impunidad, de feminicidios que están acaparando las portadas de los diarios, cuando padres de familia se quejan por la falta de medicamentos oncológicos, cuando analistas incluso marcan un segundo año de bajo crecimiento para México, aunque el presidente tenga otros datos. Entonces, ¿se justifica su molestia? Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Gabriela Frías. Nos vemos mañana.